Tenemos aquí a Antonella Romolerux, ¿lo dije bien el nombre? Romolerux Bien, aquí ya la gente saludándote aquí en el chat Antonella, qué honor tenerte aquí, de verdad Por fin se dio, teníamos ya rato hablándolo La gente no me creía, pero bueno, aquí está Aquí está ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, sí, aquí acaban de disfrutar de las vacaciones Bien, bien, preparada ya para el inicio de la liga, de la copa en este caso Qué grande Qué grande, Antonella Antonella, bueno, quiero que sepas que aquí el público, la mayoría es de Latinoamérica Y quieren conocerte un poco más sobre ti Les pareces de las mejores de la liga, sin duda Y bueno, quiero un poquito tu carrera, Antone, como futbolista Antes de la Queens Bueno, yo comencé de pequeña con niños Empecé a jugar con niños Hasta que, bueno, vino a buscar un equipo de chicas Y en albín de segundo año, pues pasé a jugar con niñas Y luego, bueno, fui jugando, cambié dos veces de equipo Hasta ahora, el año pasado, que cambié de equipo Y cambié a amateur a jugar en Nacional Y bueno, bien O sea, de pequeña, obviamente, pues pasaron cosas Que una niña no se lo esperaba de pequeña Porque me dijeron que era muy poco competitiva Y pues como dejando caer que no llegaría nada Y pues yo, aún así, no me rendí Seguí jugando Y bueno, yo estoy demostrando cada día Y mejorando para que esas personas que dudaban de mí Pues ahora, cayeron un poco de bocas, por decirlo Increíble, la verdad que es de admirar Es de admirar de tu parte, Antonella Y bueno, es que la verdad Ahorita el fútbol femenino es que se vino Se vino Vino en ascendencia, pues ¿Me entiendes? Es cierto que muchas comenzaron con niños Creo que la mayoría, incluso Pero lo bueno es que ahorita ya hay Hay más formación de fútbol femenino Y bueno, y en España Se acaba de demostrar Que ando campeonas del mundo, pues O sea, buenísimo, la verdad Bueno, Anto ¿Y cómo llega ese interés por la Queens? ¿Ya la habías visto antes? Bueno, yo comencé viendo la Kings No estuve al cien por cien Pero sí estuve viendo partidos y tal Y cuando dijeron que saldría la Queens No estaba tan convencida Y no me iba a presentar, la verdad Pero mi familia y amigos me dijeron que me presentara Y pues me acabaron convenciendo Y bueno, envié el vídeo y tal Y pues aquí estoy Oye, vaya que la pegaste el techo Como decimos aquí Uf, de verdad muy bien Muy bien Muy bien Oye, ¿y cuándo Antes del draft ¿Te contactó un equipo ya o algo así? No, no, no O sea, como mucho Me enviaron un correo y tal Para ver la posición que juego Si soy zurdo o diestra Para conocerme un poco más Pero no mucho No contactaron cien por cien conmigo Se puede decir los equipos así Ya no vale, ya no importa Se podría decir los equipos así que contactaron contigo Las troncas y Pío Ojito, ojito Ojito Bueno Este, a la final Anto Te contrató las troncas O sea, te contrató las troncas Y tu árbol, el nombre de árbol ¿Te lo dijeron o lo quisiste elegir tú? Del Onix Lo elegí yo Por, bueno Estábamos en una salida del instituto Y con mis amigos Le dije que tenía que elegir un nombre de árbol Y pues con mis amigos empezamos a decir nombres y tal Y pues nos gustó Del Onix Y justo iba de rojo Porque es un árbol con flores rojas Y pues nos quedamos con ese Y más por mis amigos Ah, que bueno Déjame decirte que yo no conocía ese tipo de árbol Lo busqué incluso por internet Y vi que era rojo Entonces Lo descubrí fue por ti En serio, en serio 100% Mira, aquí la gente está diciendo Qué grande, Anto Qué grande, qué grande Ya tenemos por ahora casi 50 personas, Anto Rapidito A medida que se vaya conectando la gente Te mandan mucha buena vibra Y qué increíble Me dicen por aquí ¿Qué equipo jugabas antes de la Queens? Yo jugaba en la Fonsanta Fancho de Nacional En Cornella Por Cornella Barcelona Bien, bien, bien Oye, Anto Tengo una pregunta Y este Ya vemos que eres súper buena en los dados Súper buena Se pudo ver en varios partidos Sobre todo contra Ultimate Móstoles ¿Quién más? Hubo otro partido que hiciste un buen gol No me acuerdo ahorita Pero bueno ¿Qué quitarías de la Queens? ¿Y qué añadirías? ¿Añadirías? Me quitaría No sé Es súper buena pregunta Nunca me lo he planteado para nada A ver Para decirte una Por lo menos La otra vez estuvo Sara Meria en el canal Y a ella no le gustaban Por lo menos La cuestión de El otro tiempo que pusieron de las carreras Para correr el semáforo Ah, el semáforo El semáforo Y tampoco le gustaban mucho los shootouts Pero yo pienso para mí Que los shootouts Es algo único De la Kings y la Queens Lo que no me ha gustado Bueno, es lo único Que no hubiera mercado No porque yo quiera salir de las troncas Sino porque es Como cambiar de equipo Hacer algo nuevo Y pues que lo vean Obviamente lo quiero hacer con los chicos Pero yo creo que hubiera sido emocionante También que las chicas se hubieran cambiado ahora Y no hubiera eso de la exclusividad Tan de repente Ya que estás tomando el tema de la exclusividad Tú colocaste un comunicado Que estuviste a punto de dejar la Queens ¿Qué influyó en ti? ¿Qué influyó en ti para tomar la decisión de quedarte? Bueno, hablaron conmigo Tanto los entrenadores como los presidentes Y sobre todo con mi familia Porque es verdad Yo juego nacional Y es una de las categorías más altas de amateur Pero sí es verdad que es muy difícil Ahora mismo dar el salto a categorías Mucho más altas como primera Y tal Y donde me ve más gente Y puedo ser más reconocida Es en la Queens Y obviamente no voy a dejar de jugar a fútbol Y obviamente si quieren contactar conmigo Pues pueden contactar conmigo Cualquier equipo Y si en algún momento tengo que dejar la Queens Pues lo haré Pero obviamente quiero seguir disfrutando Y tener esa visibilidad Que me vea la gente Y poder demostrar que puedo darme mucho más No, la verdad que sí Ahorita la Queens y la Kings van en subida Y aparte que tienen la oportunidad de jugar en estadios Como ya jugaste Que fue en el Civita Que ahorita vamos a tocar ese tema Me preguntan por aquí ¿Qué jugadora te resultó difícil de marcar? En la Queens A ver En forma de regatear y tal Clara Carmona En cuerpo y tal Mellado me pareció Una de las más duras De poder marcar cuerpo a cuerpo y tal Me pareció una de las más duras Bien, bien Bueno, con respecto a lo que dijiste Del mercado Creo que después de la Copa Se viene un mini mercado Creo que van a ser de dos o tres fichajes máximos Porque el mercado como tal Es entre el tercer split y el cuarto split Que es el año que viene ya ¿Me entiendes? Entonces, ojito Ojito ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? Si no dependiera de ti ¿Qué equipo te gustaría? Te paga el clausulazo Te paga el clausulazo Pío Y te paga el clausulazo 1K Y... Pío 1K Y vamos a ponerte Y el rayo Barcelona ¿Qué equipo eliges? Te colocas ahí en el plató Y eliges la camiseta A ver, yo creo que elegiría a Pío Porque me parece un equipo que es como las troncas Es un equipo súper humilde Hacen una piña increíble Y más por la gente que son súper amables Hasta gente de Pío me habló a mí por TikTok Me comentó cosas por TikTok súper bien O sea, me parece una comunidad escandalosa Es brutal Bien, bien No, bueno Aquí la gente Pío Pío PPP 20, 20 a Pío 20 a Pío Banto Hazlo Hazlo posible Ya estás emocionado por aquí Que te queda bien la camiseta blanca también Estás diciendo La que ya has puesta Guiño, guiño a Pío Estás diciendo Qué grande la gente del chat Qué grande la gente del chat Ah, ya va. ¿Qué pasó aquí? Aquí. Qué grande la gente de Chantanera. ¿Cómo es Perchita y Violeta de presidentes? ¿De verdad están muy unidos? O sea, se le ve que sufren. ¿Han sufrido? Sí, son Violeta. Aunque no hablemos 100% cara a cara y hablemos mucho, ella sabe lo que somos cada una en plan. Ella nos mira y nos puede decir cómo somos, nuestro carácter, todo y lo que sentimos. Y es espectacular porque un día hicimos algo así y acertó en todo en mí. Y en cada una de las jugadoras acertó 100%. O sea, me parece escandaloso. O sea, parecía que estuviera una bola y nos estuviera mirando. Pero es súper amable, está siempre con nosotras, nos habla si necesitamos algo, lo mismo. Violeta obviamente está más por nosotras y Pelsita más por los chicos, pero Pelsita también cuando hacemos cosas también está con nosotras y nos habla por los grupos y tal. Súper bien. Me encantan, me gustan los presidentes que me han tocado y la verdad está bastante bien. Bien, bien. No, bueno, y se ve que por lo menos Violeta es una persona que transmite mucha buena vibra. Y la verdad, rodearte de ese tipo de personas es brutal, la verdad. Mira, me pregunta aquí, ¿con qué jugadora te gustaría jugar si fuese, te quedara en las troncas o en cualquier otro equipo? ¿Del draft o contando 11-2? No, no, del draft, del draft, del draft. Draft. Uf. Difícil, ¿eh? A ver, yo creo que... No sé, yo creo que en defensa yo me quedaría con la de Móstoles que es la... ¿la Dunia? Dunia. Que con Dunia me quedaría para jugar a trarse. Muy buena, muy buena. Bien, bien, bien. No, nada mal. ¿Sabes que cuando estuvo Saramedia aquí me dijo que ficharía para su equipo a Evis Medina? A Tucapi. Que por cierto, mañana viene al canal. ¿Algún recadito que quiera dejarle o algo? Se lo decimos. Que es la mejor. Es la mejor. Es la mejor y que se quede conmigo siempre. Bueno, vamos a ver. El mercado todo puede pasar. El mercado todo puede pasar, Anto. Y eso va a ser una locura. Ya fue con los hombres y te aseguro que con las mujeres va a ser lo mismo. Porque la verdad que el nivel es bastante alto. Ahora con este draft, ¿tú crees que aumente mucho el nivel? Porque ya mucho hubo exclusividad. Sí, yo creo que... Bueno, yo conozco a gente que se ha apuntado y también que era de nacional igual que yo y bastante bien. Y yo conozco a gente que me gusta mucho con juega. Yo creo que puede entrar y ojito, ¿eh? Que puede subir un poco más el nivel también. ¿Puede decir su nombre? Porque, ¿qué pasa? Yo tengo aquí con el chat, tenemos como unos posibles 1-2, a ver si la tenemos. Bueno, yo que conozca Alicia Arévalo, que me parece un escándalo con jugadora. Adame, que se llama... Ay no Adame. Ay no Adame. Sí, que juega conmigo y es verdad que le han puesto más bajo el nivel, pero yo lo he visto jugar y juega conmigo y es brutal como delantera. Y de ahí, como portera, pues Abril, que juego yo con otras y otra portera que es Paula Bengual, que también me gustó mucho porque también la conozco y sé que ha jugado en equipos grandes. A ver, las medias sí es verdad que hay un muy desbalance, pues. Hay mucho desbalance, aparte que un video de 30 segundos tampoco puede definirte como jugador o jugadora, pues. Eso yo creo que todos lo sabemos. Por eso es que los equipos piden como correo para que le manden más su trayectoria y todo eso. La otra vez estuvo pasado por aquí por el chat David, uno del staff de Tronca, lo debes conocer supongo. Me dijo que Abril incluso, ojito, que ya que se forme en gol, ojito, podría ser un buen pick para troncas. Sí, sí. Es que a mí me ha gustado mucho también. Y obviamente ya lo conoce y ya ha estado aquí y ya sabe cómo es. Ah, ¿ha entrenado con ustedes ya? Sí, ha entrenado. Bueno, toda la temporada estuve entrenando con nosotras. Ah, no, ya es un plus, ya es un plus muy grande, la verdad que sí. Y más que conoce como la dinámica del equipo. Me están diciendo aquí, di la Antonella que la quiero, que soy su fan, que es la mejor. Aquí no para el chat, no para el chat. Antonella, ¿tú te esperabas esta repercusión hace tres meses? ¿Te esperabas esta repercusión? Que va, para nada. Yo, a mí, por ejemplo, la gente que me habla y tal, es como algo nuevo para mí porque nunca pensé que me siguiera tanta gente, me hablara tanta gente. que es brutal, es brutal. Para que tú, allá te paran por ahí en la calle, ¡eh, una foto, Anto, una foto, una foto! Te la aseguro, te la aseguro. Mira, y la dinámica con las troncas, si bien no comenzaron muy bien por ese par de dos goles dobles, fueron ascendiendo, este, la gente no querían ustedes, la gente no, lo que fue pío y lo que fue troncas, la gente ni se esperaba esa final. Nunca, nunca, la gente, la final era porcinas, ex buyer, prácticamente. O sea, ¿qué les motivó como a seguir a no rendirse y llegar hasta la final? Pues, exactamente es eso, lo que la gente no confiaba y cuando votaban, votaban a los otros equipos y a nosotros nos hacían como más pequeñas, pues nosotros creíamos en nosotras y queríamos como callar bocas, seguir subiendo y darlo todo porque sabíamos que nuestro equipo podía dar mucho más de lo que estábamos demostrando al principio y así lo hemos hecho. Sin acabar en el Civitas, jugando a la final, pues ya es algo que nadie se esperaba ni nosotras y pudimos disfrutar y muchos equipos hubieran querido estar ahí. Obviamente, pues, por, por, ya estar súper sobrevalorados, pues no no lo consiguieron. Mira, ya, ya está, ya al vivir la experiencia del Civitas, para mí, ya cualquiera queda cana. O sea, ya el campeón obviamente es importante, pero ya con solo el hecho de vivir la experiencia del Civitas, la rueda de prensa, tal, ya ahí para mí ya el equipo queda campeón. O sea, la experiencia, porque sobre todo las mujeres, pocas viven esa experiencia, ¿me entiendes? Pocas, muy pocas. Entonces, el estar ahí es buenísimo. No, sí, sí, obviamente es brutal. O sea, de mi familia, yo creo que era la que menos se esperaban que iba a llegar a jugar en un estadio. Al final fui yo la que fue y jugó. Y obviamente ni yo me lo esperaba, pero fue brutal. Vivir esa experiencia es lo mejor. En la Queens te esperabas ese rollo como de ambiente familiar con todas las jugadoras que estén muy unidas, sea de equipo rival o sea de tu equipo. O sea, porque me dijeron, o sea, hay muchas noticias que por lo menos en el Civitas todas estaban como que jugando, estaban en una sala ahí como compartiendo. ¿Te esperabas eso antes de comenzar la Queens? Que va, que va. O sea, yo pensaba que sería buscar equipo por su lado y poco más, pero que va aquí nos relacionamos todas con todas. Obviamente, te relacionas con gente, más gente o con menos, pero te relacionas con todas. Os conocéis, habláis y el apoyo pues es increíble. O sea, yo no sabía que me iba a poder hablar con cualquier jugadora. Pues no, al final acabé hablando con muchas más de las que me esperaba. Pero bien. Oye, el tener a Piqué, el tener a Piqué, a Ibai, a Perchita, a Rivers, cuando va a España, o sea, ya ustedes lo normalizaron. Para nosotros es una locura, pero ya lo normalizaron así, como recuerden que Piqué, bueno, Piqué es Piqué, ¿me entiendes? No, sí, pero a ver, yo cuando llegué, cuando pasó lo del draft y salimos y bueno, tras jugadores con sus equipos, las chicas se hacían fotos y tal, pero yo no me hice fotos con nadie porque dije, los voy a ver cada semana y al final me voy a acabar aburriendo de verlos siempre. Es como que ya lo normalicé desde un principio. Con mucho al Conagüero y a la River sí le pedí foto, pero porque obviamente pues son gente que vienen a lo mejor una vez cada dos meses o cosas así. Pero bien. Antonella se hizo foto con la presia. En México te apreciamos mucho tu trabajo, Antonella, es mucho de admirar, están diciendo por aquí. Qué grande, qué grande el chat. El uno contra uno con Mar y con Julia en la final, ¿qué tal? ¿Mucha presión o cómo? Sí, bueno, lo notas bastante. Además, es como que se te enfoca todo a ti porque somos dos personas solo en el campo y obviamente los nervios te pueden mucho más y no es lo mismo estar en el Cupra y a lo mejor que no te salga tan bien que hacerlo ahí delante de tanta gente pues ya como que te come un poco más la presión. La verdad, la verdad, sí. Me preguntan, pregúntale por medallado lo que hizo en la Final Four. No recuerdo eso. Lo del... Mellado. ¿El qué? ¿Qué hizo? No, no, no sabemos, no sabemos. Aquí está foto con la futura Prezi. No, chata, tampoco así, tampoco. El primero hay que llegar al mercado porque les aseguro que a Antonella va a costar 100 millones. así que ojito, ojito. Ojito que Antonella le va a costar 100 millones así que difícil va a estar para traer la Pío o para otro equipo. Es más, yo creo que no creo que otra cosa, no creo que el mercado de abril tampoco sea como el pasado que se fueron todos los jugadores. La verdad, no creo porque a lo mejor ahí va, ahí va, ahí va, seguro van a, seguro van a tratar de como que agarrar a tres jugadores franquicia, por así decirlo. Y yo te aseguro que tú eres una de esas de los troncas, ¿me entiendes? A menos que ya quisieras un cambio, a menos que ya quisieras un cambio y tú hablaras con Anto Saldracaro, están diciendo por aquí. Pero bueno, Anto, este, otra cosa de, por lo menos, ¿qué esperas ahorita en esta copa? Esta copa es corta, es corta pero intensa, porque son cinco partidos prácticamente. Sí, yo, a ver, obviamente, me parece como un poco extraño que el de las chicas sea la misma semana que empecemos a jugar la liga porque no hay tiempo ni para entrenar con ellas, ni para hacer, ni para tocar un poco de balón, es que no se sabe nada. Y obviamente me hubiera gustado que lo hubieran hecho pues, más antes para estar todo el equipo, saber cómo jugamos las unas con las otras y tal. Porque es muy difícil llegar al campo y jugar bien porque si no las conoces pues no puede salir bien, obviamente. Bueno, la verdad, la verdad es una buena respuesta pero ¿qué pasa? Por lo menos son dos. ¿Qué pasa? En la Kings el draft, el primer draft fue el 28 de diciembre y jugaron el 1 de enero y no se conocía nadie, eran 10 jugadores, imagínate, imagínate cómo fue esa primera jornada, al menos, al menos, por lo menos para el primer partido de Copa tienen ya una base de 8 jugadoras, ¿me entiendes? de la mayoría de los de tipos porque varios se fueron, obviamente. Sí, bueno, nosotros tenemos, nos quedamos 6, dos que han fichado nuevas de Buyer y pues dos que tardan más, las 11 y 12 que no sé saber nada todavía, ni yo sé nada todavía. Bueno, al menos en el vestuario ahorita van a tener una cantante que es Carmina, por lo menos va a animar ahí, qué grande, qué grande Carmina. A ver, que me empiecen por aquí, River, River tiene billetes, River paga lo que sea, igual el talento es buenísimo, mucha gente, mucha gente aquí, la mayoría, como estás viendo, es fanático de Pío, es fanático de Pío y bueno, ahí habrá aniquiladoras, ahí troncas también, obviamente. Mira, otra cosa que te quería decir, ¿qué momento disfrutas más del partido? Me imagino que el gol doble, no, supongo, o te gusta. No, odio el gol doble, es horrible porque entre que si vas 4-3 te marcan un gol y ya te remontan y tener que aguantar el partido es como que no me gusta nada. Yo creo que lo que más me gusta es el dado, pero depende de lo que salga también, si es un 2 contra 2, un 3 contra 3, un 1 versus 1 con portera, también me gusta. Es buenísimo. El dado se te más me gusta. aquí está el grande dodo camaiso también de porcina, con su banderita porcina por aquí, que no lo dejan por fuera, que grande dodo camaiso. Antonella, y por lo menos la Kingdom Cup, ¿cómo lo ves? O sea, ¿crees que pueda influir mucho? Porque, ¿qué pasa? Usted sabe, sabemos cómo puede ser el mundo con respecto al fútbol femenino, entonces, imagínate, ponte una visión que Troncos gana, porque entiendo que va a ir de vuelta, ida para los hombres y vuelta para las mujeres, o viceversa. O sea, no tienes como ese miedo de que como que pueden o sea, perder, ¿me entiendes? Como la eliminatoria por su culpa. Ojo, que puede pasar al revés. Puede pasar al revés. Que ganen ustedes y salven la casta ustedes del equipo. Y el equipo masculino no hizo nada. Puede pasar. Ya, sí, ese es un poco el miedo de que a lo mejor te empiecen a criticar los que apoyan más a los chicos y que te digan que bueno, que por nuestra culpa han pasado, cosas así. Ese es un poco el miedo, pero yo creo que al final, no es lo mismo los equipos tampoco. Obviamente, a lo mejor los chicos tienen mejor equipo y las chicas menos, bueno, son un poco más el nivel, pero obviamente pues dependemos de los equipos. Obviamente, los dos equipos lucharán por igual. Ninguno se va a rendir antes de empezar el partido. A ver, yo siento que la Kings y la Queens ya es como una familia que siento que no va a pasar eso por lo menos internamente. ¿Me entiendes? Claro, ya está después del lado del fanatismo, ¿me entiendes? Que es mucho de un equipo, de otro, ¿me entiendes? Que entonces que le cae como que cosas a los jugadores a las jugadoras, pero yo siento que por lo menos de la Queens, en el ámbito Kings y Queens va a estar todo en armonía, ¿me entiendes? Como debe ser en todos lados. Claro, es que entre en sí nos hemos relacionado entre la Kings y la Queens súper bien también. Por ejemplo, nosotros al principio también salíamos a cenar con los chicos o hacíamos cosas con los chicos y es como que hacer cosas con los chicos y las chicas juntos es como que hace más piña y es mejor para las troncas y los troncos. Obviamente y para la Kingdom Cup también es mucho mejor que los dos equipos si es mejor, se apoyen siempre. Eso es lo bueno. Mire, y viene ahorita la semana que viene y en una semana es el draft de la Prince Cup. ¿Qué tal? ¿Vas a ver a los tronquitos? ¿Te vas a pasar por allá? Sí, yo quiero estar en todo. Yo quiero ver a los pequeños, a los chicos también y a las chicas obviamente. Yo quiero estar ahí viendo qué pasa, qué tal el equipo. Me dio risa porque ayer en la mañana se pasó por el chat un chico de la Prince Cup y lo vimos aquí todos y dijo no, yo quisiera ser de Pío o un Macarra de Let's Buller. Imagínate, ya hasta los niños están con la cuestión de Twitch y todo eso. Otra cosa, Antonella, vemos que ya tienes canal de Twitch. Te vas a activar más con la gente que estaba diciendo que habrá Twitch, que habrá Twitch, que habrá Twitch. Sí, es que obviamente pues como comienzas de cero pues no entiendes mucho de esto. Obviamente te tienes que comprar las cosas, pues saber qué va bien para que no se tapague mientras estás en directo y tal, pues es como todo nuevo. Yo obviamente hacía directos al principio pero no tan seguido porque obviamente pues me hacían falta cosas y para estar bien y pues ya ya he estado mirando y tal pues para ponerme más con Twitch y estar más con la gente y hablar y pues opinar de todo de la Prince, de la Queens y de la Prince. Todo, todo. Estoy ahí viendo ya cositas. Bueno, Antonella, cualquier cosa yo dispongo de mi tiempo si quieres alguna información, alguna explicación sobre esto, yo te ayudo. Estoy 100% disponible para ayudarte, pero cualquier cosa que necesitas. ¿Qué más están diciendo por aquí? ¿Qué opinas del sistema de votación de MVPs? Viendo que yo fatal, o sea, yo a mí no me gusta nada. O sea, obviamente es normal, va a ganar Pío porque tiene mucha más comunidad y es verdad que todo el mundo tiene comunidad pero la sende de Pío está como más enfocada en los chicos y las chicas que van a votar 100%. En cambio, nosotras, pues obviamente no tenemos la misma comunidad pero no todos votan por igual. A lo mejor le siguen 70.000 pues a lo mejor no votan todos y votaran todos pues sería otra cosa. Pero bueno, da igual. Yo, ahorita que gané la que lo ha dado todo, que haya demostrado no que se vea solo por goles, obviamente. Obviamente puedes marcar tres goles pero no has hecho la mejor parte de tu vida. A lo mejor no has jugado ni bien. Pues no me parece como bien. Claro, y aparte incluso creo que también se menosprecia mucho a los arqueros porque hay arqueros que se mandan un partidazo Antonella que es de locos o incluso tú que eres defensa y te has mandado unos partidazos y yo te he dicho o sea, has merecido MVP 100%, 100%, ¿me entiendes? No solamente es verdad que los goles ok, es un plus, es un plus pero bueno, a la final por lo menos eso es una parte de lo que elige la liga ¿por qué? porque otra cosa que no estoy a favor es que elijan al ganador de la votación al minuto 38 ¿por qué? porque al 40 en el gol doble te hacen dos un jugador o te salva un penalti un arquero o una defensa salva un gol a la línea que puede sumar puntos y nada, queda ahí a la nada. Sí, sí, yo también pienso lo mismo en que en el minuto 38 lo veo como muy justo porque en el dado puede pasar cualquier cosa y cambiar el partido totalmente y no lo veo bien. A lo mejor dos personas de diferentes equipos lo están haciendo fenomenal y una destaca más y al gol doble la otra destaca más pues no sé que se esperen al minuto 40 o yo qué sé. Claro, eso, por lo menos claro porque ellos dicen la excusa de ellos es porque para sacar rápido el cartel del que te colocan cuando quedas MVP sabe que después te entrevista Laura entonces como que y eso se puede sacar un minuto, ¿me entiendes? O sea, no creo que haya excusa. Ahora, claro, ¿qué pasa? Que Uriol Querol le gustaron la interacción en Twitter de los likes y esas cosas y de ahí también es cuando Pío también comienza por la comunidad que tiene, obviamente. ¿Me entiendes? Pero antes escogían antes escogían los presidentes supongo que ahora esa forma la van a cambiar. Supongo que esa forma la van a cambiar. Habían dicho de los periodistas, las comunidades externas. Ahí, bueno, vamos a ver qué tal, qué tal se viene. Sí, yo, a mí me gustaba cuando los presidentes votaban a tres. Obviamente tampoco votaban, pues, razonablemente porque había gente que juega súper bien y no la votaban, pero, o sea, a lo mejor que los presidentes voten a tres y pues ya la comunidad tuvo de esas tres. No es mala idea, la verdad, no es mala idea esa propuesta. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Claro, por lo menos había un exjugador de un equipo y entonces el presidente votaba a su exjugador, ¿me entiendes? Porque le caía bien o porque juega bien. Sí, tienes mucha razón ahí. Tienes mucha razón. Aparte, los presidentes ni siquiera ven todos los partidos, solamente por el nombre se dejan llevar. Eso es verdad. Bueno, como lo pongan la gente jamás estará contenta. Bueno, a la final es acierto. A la final él nunca puede contentar a todos, ¿me entiendes? Siempre va a haber alguien que pueda hablar más, puede hablar menos. Pero bueno, ya pasó, ya pasó y tenlo por seguro que lo van a volver a cambiar 100%, 100% Antonella, 100%. Los minutos previos a la final, ¿cómo se sentía ese cansancio? Porque ya habían jugado hace poco también. Sí, bueno, es que tampoco es que si descansábamos yo creo que era peor porque era como que hacías una pausa muy larga y luego volver a arrancar pues las piernas obviamente al estar cansadas no tenían lo mismo, no tenían el mismo ritmo y tal. A mí me hubiera gustado jugar el segundo partido que no descansabas tanto y no esperabas hasta tan tarde jugar y tal. Quizás fue un poco más fresca de piernas pero bueno, tampoco lo veo como excusa porque al final todas estábamos cansadas, jugamos dos partidos súper duros y pasó lo que pasó pero bueno. Sí, bueno, así también pasó con el barrio del Espíritu pasado que jugó de segundo y como las piernas estaban activas se le pegó mucho al aniquilador en aquel tiempo que había jugado tres horas antes le había pegado demasiado. A ver qué me dicen por aquí. Quería final porcinas o Pío en la final. A ver, yo estaba 50-50 porque Pío se lo merecía también por la trayectoria que venía iba dando y era igual que nosotras. Quería demostrar de que desde abajo pues llegara hasta la final y porcinas obviamente pues me hubiera gustado porque tenían un buen equipo y era un equipo que siempre ha quedado primero que ha entrado directamente a la Final Four y pues me hubiera gustado también jugar contra ellos pero la final Pío Troncas me gustó muchísimo. Bueno, y la verdad que por lo menos lo que es la comunidad de Pío y Troncas es muy parecida en el sentido de los equipos pues son muy unidos y eso también da un buen plus pero igual no hay que desmeritar a porcinas que porcinas o sea el trabajo que hizo también para llegar al primer lugar ojito que es de admirar. Ahora fueron tres equipos de octavo de final a la Final Four poco se habla poco se habla que todos los que quedaron en cuartos eliminados si a ti mañana te firman clasificar a octavo de la copa a cuarto de la copa o ir directo a la Final Four ¿qué tú eliges? Yo la firme a octavos ¿Octavos? ¿prefieres a subir? Sí, ir subiendo sé que hay riesgo pero obviamente pues si sigues jugando no tienes una pausa tan larga y no esperas dos semanas a jugar otro partido a mí me gusta más pues ir partido a partido y llegar a la final pues luchando y demostrando que hemos llegado a la final pues ganando esos partidos Claro porque a porcinas y a porcino les pegó pues o sea a la final ellos entrenan igual y obviamente obviamente entrenan y entrenan full pero yo yo siento que les pudo haber faltado ese ritmo competitivo ¿me entiendes? como que haber jugado haber jugado una eliminatoria sabiendo que si pierdes te vas a tu casa pudo ser un plus también me están diciendo que la copa no será tanta la diferencia porque la final es una copa pequeña ¿me entiendes? ojita la final dura un mes y medio exacto pero bueno ya ganar algo yo quisiera pues al menos ganar algo con las troncas por si en algún momento pues salgo de ahí dejar que dejar he marcado eso que he ganado algo con las troncas ¿qué me preguntan? te ha vuelto la ilusión al fútbol con la Queens y ¿consideras que la Queens está ayudando a brindarle más visibilidad al fútbol femenil? sí yo creo que da mucha más visibilidad y la gente como que así obviamente te ven pero yo creo que ahora poco a poco irán viéndolo mucha más gente porque porque estábamos haciendo disfrutar a mucha gente porque es muy emocionante o sea familia mía que no había visto fútbol casi en su vida pues se ponía a ver mis partidos y a ver los de otros partidos también o sea eso eso es algo bueno que vean a las chicas y que que se sientan también orgullosas de las chicas porque también estamos luchando para darlo todo partida a partida sí la verdad que sí y lo bueno es que es gratis o sea simplemente te creas una cuenta y te metes y ya pues ¿me entiendes? no hay que pagar por haberlo ni nada o sea eso es un plus gigante un plus gigante ¿qué dice aquí? si hacen dos grupos de seis será lo mismo en la media liga de la final four a ver son dos grupos de seis yo antes pensaba que clasificaban dos de cada grupo pero me dijeron que eran cuatro me imagino que juegan primero contra el último y así pues ¿me entiendes? se van cruzando y la final four hay rumores que puede ser en Málaga y en Zaragoza ojito estadios top también estadios top si yo a mí si llego a cualquier final four ya es como algo nuevo porque ni en Zaragoza ni en Málaga ni en ningún sitio me esperaba jugar realmente pues ya pisar el campo y estar ahí pues ya es otra cosa sí, sí la verdad que la verdad que no está mal ahora el Cooper Arena ¿te gusta? o piensas que pueden mejorar y meterle más gente yo por lo menos a mí me gustaría el Palau San Jordi que lo amoldaran a Fútbol 7 y con el que la gente lo viera ahí pero no estaría mal sí es una idea pero obviamente pues yo aunque lo hagan un poquito más grande me valdría porque hay veces que que solo puedo llevar a mi hermano a verme y obviamente pues yo quisiera llevar pues a a mi madre a mis hermanos a mis otros hermanos o a mis tíos mis primas para que me vean porque obviamente pues también les gusta y quieren venir a verme no es lo mismo ver el móvil que estarlo viendo ahí ahí mismo y obviamente pues me gustaría que lo hicieran un poquito más grande al menos pero bueno ellos ya decidieron y con el tema del calor por lo menos ahorita que muchas jugadoras y jugadoras se quejaron pues a pesar de que pusieron un poco de de aire pero igual y que pega demasiado sí es que es horrible o sea al principio cuando si es el partido de las cuatro pues se nota un poco más el fresquito el que no hay no hace tanta calor pero pero aún así cuando ya estás corriendo estás activada y tal es horrible como el sudor o sea no sabes por dónde te sale estás como muy fatigada te cansas mucho más y a las seis ya ni te digo la acumulación de la calor es horrible y menos mal que son partidos de 40 minutos porque si jugaran 90 bueno más de un desmayo habría tengo por segura y con respecto a las lesiones ¿crees que la cancha puede influir mucho? porque hubieron muchas lesiones de rodilla yo creo que no no en sí es el campo yo creo que las chicas somos más tenemos más probabilidad de lesionarnos de rodilla porque yo estando jugando en el equipo que estaba jugando pues se lesionaron tres chicas igual de la rodilla y era como que no entendía porque este año se ha lesionado muchísima gente de la rodilla o sea no sé si son los entrenamientos o qué es que que no que las rodillas no están aguantando claro claro bueno este lo que pasa es que también yo pienso que puede ser aparte de eso que me estás diciendo lo que pasa es que normalmente poca gente juega con zapatillas de fútbol en cancha artificial entonces no sé si se puede quedar estancado en parte de la grama o algo me entiendo un mal un mal un mal pisada a lo mejor también son por las botas los tacos de las botas que a lo mejor no te dejan girar tanto la rodilla y tal depende de los tacos hay tacos triangulares hay redondos de todos yo utilizo redondos obviamente porque es mejor para mí porque digo a ver si con triangulares pues me voy a quedar ahí me voy a decir algo pero bueno claro no menos mal que no te ha pasado nada y espero que a ningún chica de ningún chico le pase por lo menos ahorita en la copa porque la verdad son muy lamentables las relaciones imagínate en Kunisport que estuvieron dos de rodilla de los jugadores o sea y fueron literalmente como que jornada 5 jornada 6 una cosa así entonces bueno y esos jugadores por más que sean pierden un poco la ilusión porque o sea a la final son torneos cortos y la lesión es tan larga que piensas que te pierdes tres temporadas pues de fútbol normalmente de tres final four a lo mejor dicen pudo haber estado ahí me preguntan por aquí ¿tienes algún ritual antes de los partidos? como mucho hacerme bien la coleta necesito hacerme la coleta bien que no haya ningún bulto ni nada porque si no es como que hoy seguro que voy a jugar fatal ese es mi único de esto y comer pasta antes de los partidos buenísima buenísima esa de la pasta buenísima esa de la pasta hubo un tiempo que jugaba y también hacía lo mismo lo de la pasta te ayuda mucho aunque no lo quieras te ayuda muchísimo ¿qué papel tiene Antonella en el vestuario? a ver yo yo soy una chica súper reservada o sea obviamente pues yo soy la la típica que va y a lo mejor pues te saca risas para que no no estés mal y nada y siempre está ahí pues para para apoyar pero yo soy una persona que es súper vergonzosa y al principio era la más callada del grupo o sea no hablaba no nada tímida tímida pero estoy muy tímida pero bueno poco a poco ya me he ido soltando sobre todo con la Queens la Queens me ha hecho pues dejar de ser tan tímida abrirme más a los demás y eso es lo bueno que me ha enseñado la Queens que no necesito ser tan cerrada que obviamente pues la vergüenza sigue ahí pero no no es tanta como tenía tenía antes y sobre todo si quieres entrar a este mundo de internet con la Twitch con Twitch tienes que ser o sea tratar de ser lo menos tímida posible porque te aseguro que tú en los primeros streams que hagas vas a tener mil personas mínimo mínimo mil personas ahí que te van a estar apoyando o sea mandando buenas vibras siempre como lo están haciendo aquí la gente del chat la verdad que impresionado impresionado entonces a ver que me preguntan por aquí ¿por qué se robaron el piolín de Pío en la Final Four? están preguntando bueno pues nada por por reírnos un poco y sobre todo con las de Pío que le estábamos diciendo de que se lo íbamos a quitar y tal y se descuidaron en un momento y no me acuerdo quién se lo llevó y lo dejó ahí en el váter hicieron una foto en el váter y fue brutal no lo encontraban y tal nosotros ahí como si no hubiera pasado nada pero fue muy bueno al final lo encontraron y fue súper gracioso no y yo vi la foto que fue Cristina Campos que se la había agarrado y después marcó un golazo para ir a la final como que le dio fuerza y el piolín le dio la fuerza lo que pasa es que no sabes que el ritual de Pío Femenil es el piolín desde que llegó el piolín ganaron ocho partidos seguidos una cosa de loco van a tener que conseguir un tronquito o un grud ¿sabes? el de el de el de el de la galaxia para ver si aplican esa la interacción fue muy buena entre los dos equipos sí sí también porque también este en el instagram en el twitter también se estaban como los los equipos se estaban como tirando como que tenemos al piolín que tal sí 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 me acuerdo me acuerdo me acuerdo este bueno en tenerla pendiente entonces con con el posible con el posible el posible el posible mercato de diciembre ojito vamos a ver porque bueno dijeron que iban a moverse dos o tres jugadoras ya me imagino que no va a haber más draft hasta el año que viene porque si es verdad que este draft de las chicas fue muy corto o sea a la final un split no es mucho pues no es mucho no es mucho tiempo por lo menos claro lo que pasa es que tuvo la exclusividad pero hubiese sido duro como tal salir de varias chicas con apenas tres meses ¿me entiendes? sin darle un mercado sí a mí la gente que que ha salido y tal pues me hubiera gustado que también pudieran jugar en otros equipos también obviamente no solo jugar en uno porque no no lo acabas disfrutando al máximo porque son nada son tres veces muy cortos incluso algunos menos porque como no llegaron al final ni entraron ni nada no es lo mismo y por lo menos este yo veo que troncas troncas lo que es troncas lo que es porcinos lo que es pío siento que le dan más juego a sus jugadoras porque hay otros equipos que es verdad que jugadores que ni juegan o sea yo por lo menos estoy muy en contra de eso ¿me entiendes? yo entiendo que a lo mejor no puedes jugar tantos minutos porque hay otras un poco de más calidad o que está más enfocada se entiende pero de no dejarla jugar porque incluso hay gente que viaja de lejos para no jugar ni un minuto y eso yo lo veo mal pues la verdad sí, sí bueno al fin y al cabo es el entrenador el que decide y sabe mal que nos jueguen naturales en el banquillo están siempre y no poder jugar pues obviamente sabe mal pero nosotros ya no podemos decidir nada ser entrenador y el que decide y pues si lo ve conveniente o no ya nosotros no no tenemos ningún papel ahí yo sé yo sé que por lo menos esta pregunta que te voy a hacer es más que todo parte del staff que no te incumbe a ti pero ¿qué tú crees que le faltaría reforzar a troncas ahorita en este draft? arriba yo creo que más arriba una delantera arriba y sí yo creo que en medio pues en medio estamos bien y con mucho pues una banda una delantera y una banda y arquera ya que se fue en mengol tienen otra arquera suplente ¿no? la otra arquera ¿se quedó? ¿ella se quedó? no sé es que como no no sabemos la abril es la que ha hecho el draft que juega con nosotras y no sé qué harán si ahí la cogerán de once o cogerán alguna de draft de once o no sé no sé no sé cómo era bueno eso del draft de once creo que ya no se puede lo hicieron con Armengol en el split pasado y hubieron muchos equipos también que lo hicieron pero creo que ya eso como que lo quitaron porque dijeron que los que se presenten en draft solamente van a ser de draft pero ahora la pregunta mía fue este habían dos arqueras en troncas ¿no? sí sí por eso abril que era la otra pues se presentó al draft y las empeños y tal pero claro no sé no sé cómo qué harán cómo lo harán no sé pero me explico no pero yo estoy hablando de la plantilla como tal nada más tenían Armengol de arquera o tenían otra arquera más no no solo tenían Armengol ah solamente tenían Armengol ah ok entonces yo creo que ahí sí irían por un por un pick de draft de arquera o sea sería lo más lógico pues a menos que como te digo traigan a porque troncas no ha presentado ni 11 ni 12 ¿verdad? es uno de los equipos que falta no ha presentado 11 y 12 ah ok claro porque Carmina creo que juega en el medio y abril del toro creo que juega en la defensa ¿no? sí ah ok 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 y no y bueno este imagínate ahí Sayans que se le fueron seis jugadoras por exclusividad o sea prácticamente un equipo nuevo hay que ver cómo les cuesta adaptarse también a esta copa y que es corta pues ¿me entiendes? entonces es otra cosa que digo yo a Sayans son seis jugadoras en un mes y medio viene la copa o sea dura la copa después viene la Kingdom Cup que también es corto y viene un mercado entonces imagínate esas jugadoras van a jugar un mes nada más es lo que digo ¿me entiendes? por menos ese aspecto de los equipos sí claro no se notarán no sabrán cómo juegan del todo porque en Alhambra han visto en una competición 100% como la como les había pasado yo hubiese dejado yo hubiese dejado por lo menos otro split o la copa por lo menos ¿por qué? ¿qué pasó? Granero un jugador de Xbuyer que ahorita está en 1K en Xbuyer no mostró nada nada le dieron poca oportunidad y ahorita en 1K 16 goles o sea 16 goles puede pasar una chica puede pasar 100% una chica entonces bueno Anto no te quito más tiempo mil gracias ya es tarde en España también mil gracias por haberte pasado Anto eres bienvenido a este canal siempre que quieras cuando tengas tiempo cuando quieras oye Cristian vamos para allá vamos a darle eres bienvenida siempre aquí la gente de Latinoamérica hay mucha gente de España también o sea te tiene un cariño increíble de verdad ¿cómo se define? te voy a decir dos últimas preguntas ¿cómo se define Antonella como jugadora? yo creo que fuerte yo creo que la palabra es tanto fuerte de mentalidad como de fuerte de cuerpo y un mensaje habla habla no no habla bueno un mensaje que quiera dejar a las troncas que ven esto a los equipos de los troncos que 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 esperan de este como afición un mensaje que le mande a la afición para esta copa que viene sobre todo que que nos sigan apoyando siempre que que gracias a ellos estamos donde estamos también porque nos dan el cariño y ese cariño hace que nos dé más fuerza siempre y que no se bajen de la tronconeta obviamente porque daremos caña y no nos vamos a rendir en ningún partido porque yo yo lo he dicho y yo quiero llevarme una copa a casa sobre todo una copa para para las troncas y los troncos que es lo mejor que grande Antonella bueno Antonella como te digo mil gracias por aquí están diciendo que grande Antonella PPA puro pinche Antonella y bueno de verdad Antonella muchas gracias por pasarte aquí un rato en el canal agradeció contigo como te dije el día que te quieras meter en Twitch si quieres aquí estoy estoy mi tiempo para ayudarte lo que sea y bueno Antonella muchas gracias como te digo gracias por pasarte aquí todo el mundo nos vemos Antonella muchas gracias que tal y ya pasa el contrato me están diciendo por aquí no yo no tengo contrato nada yo no tengo contrato nada vamos a esperar el mercado vamos a esperar el mercado a qué entonces bueno Antonella de verdad mil gracias mil gracias por pasarte y nada que las mejores de las vibras en esta copa que des lo mejor de ti como lo estás haciendo y más nada para adelante para adelante para adelante que el trabajo el trabajo es la clave del todo el trabajo es la clave del todo ¿viste? sí muchas gracias por invitarme ha sido un placer estar aquí y hablar con todos nosotros y sobre todo contigo muchas gracias nos vemos pues chao adiós